Bueno, en primer lugar, yo soy vecina en este momento, pero me trae acá porque en la gestión que yo fui presidenta estuve trabajando por el tema de que asfalten seis cuadras de asfalto. ¿En qué calle? En la calle Pascual Greca, Amanda Mayor, Sors también. Y bueno, estas calles todavía no se han hecho, entonces vengo a reclamar ese petitorio que los vecinos me han pedido. Ahora, ¿el valor de la obra fue amortizado por los vecinos? Nosotros, en la gestión del intendente Haya, nosotros teníamos que comprar el cemento para los cordones y todo lo otro corría por la municipalidad. Debido a que el tiempo va transcurriendo, de esas seis cuadras se hicieron dos y hay 40 familias que todavía no han podido llegar a obtener su asfalto. ¿Y han hecho algún planteo ante la municipalidad reclamando la concreción de las obras? Sí, tenemos número de expediente, todo. Hemos hablado con el señor intendente Sergio Barisco, que se comprometió a terminar con estas cuatro cuadras de asfalto debido a que el cemento nosotros lo compramos la empresa de Martín y él textualmente nos dijo que sí porque ellos están trabajando con esa empresa, justamente. ¿La empresa de Martín era la encargada de realizar las obras? No, de traer el cemento. Bueno, así que hay cuatro cuadras inconclusas todavía. Sí, tal cual. Eso trae problemas porque los vecinos han confiado en nosotros en ese momento que fuimos autoridades de la vecinal y nosotros queremos terminar con esta obra.